Mi gente, ya llegué a Serokawi aquí en la Sierra Tarumara y déjame platicarte que estamos en la sexta feria de productos regionales. Voy a estarte compartiendo historias para que veas esta travesía durante este día y el que viene. La vamos a pasar increíble, ya veo una vuelta ahí más o menos por todo lo que hay y está todo súper bonito, súper bellísimo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video